María Magna dice, entiendo lo de no analizar mi decisión equivocada, sin embargo en la expiación sí debo identificar puntualmente mi pensamiento erróneo y entregarlo al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es verdad eso? ¿No? ¿No? ¿Me quedé de A6? Así como decimos en México, wow, no, 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 no es necesario, no se necesita saber o identificar tu pensamiento erróneo, no es necesario No, no se necesita, ¿qué te llevaría a pensar que sí? ¿Qué sería aquello que te hace sugerir o que te hace creer que tienes que identificarlo? Si tú supieras identificar el pensamiento erróneo, rápidamente podrías corregir, pero no lo sabes, de hecho la expiación funciona Reconociendo que no estás en paz y permitiendo al Espíritu Santo que te ofrezca la paz, pero tú no tienes que hacer el análisis ni tampoco el reconocimiento de tu decisión equivocada, no es necesario No puedes tú reconocer el pensamiento erróneo Es más, si tú reconoces algún tipo de pensamiento erróneo, seguramente es una derivación del pensamiento raíz, que es la separación Recuerda que el curso de milagro siempre nos dice que hay uno solo, un solo pensamiento erróneo, un solo error, una sola solución Nada más hay uno, uno nada más Y si solamente hay uno, ¿por qué tratarías tú de hacer otro error distinto al de la separación? Solamente hay uno, no tienes más errores El único error que se entrega a la expiación es la separación, nada más No tendrías ningún otro, un solo error Entonces, cuando tú querida María Magna piensas que tienes que analizar cuál es el otro error, puntualmente el otro pensamiento erróneo Te dejaste engañar por el ego El ego quiere la derivación o busca también la separación Esto quiere decir que no solamente es el pensamiento de la separación Sino que el ego te dice que hay también pensamiento de traición, de abandono, de tristeza, de complicaciones, de muerte, de carencia, de culpabilidad El ego trata todos estos pensamientos como si fueran diferentes unos de otros Todos son exactamente lo mismo En muchas ocasiones he comentado que todos son la misma gata, no más que revolcada Todos son exactamente el mismo Así que a partir de ahí es cuando te das cuenta que con que entregues la separación que crees tener con Dios y con tu hermano Es suficiente para que la expiación funcione Solo que a veces no queremos ver esta situación directamente y nos vamos como el tío Lolo Como el tío Lolo El tío Lolo le da muchas vueltas al asunto Muchas, muchas vueltas al asunto Muchísimas vueltas al asunto O sea, el tío Lolo te pone A que hagas un viaje a tu pasado Quizá a tu infancia Quizá a tu juventud Cuando tus padres te abandonaron Cuando tu pareja te abandonó Porque el ego quiere pensar que ese es el error original El abandono que tuviste y tus huellas de la infancia Y entonces si tú vas allá y le haces caso al ego Pensando que eso es Lo que es el error Tú se lo puedes entregar al Espíritu Santo Pero al final el Espíritu Santo te dirá Te ofrezco paz Sin embargo, quizá tú no aceptes la paz Porque querrás ver que ese error fue real O sea, que realmente te dañó mamá y papá Cuando en realidad jamás te dañaron Nunca hubo un daño Nunca te hicieron nada Por eso es que no es el aspecto De lo que ocurrió dentro de tu infancia Lo que te produce hoy un estado de conflicto Para que lo entregues a la expiación Sino que el error está muy escondido Y básicamente es la negación del amor Que Dios nos ha dado Nos estamos negando a nosotros mismos Yo lo que le entrego al Espíritu Santo Es la negación de amarme Nada más Espíritu Santo te entrego Mi resistencia al amor Eso es todo Simple Pero como lo comenté hace poquito Cuando el sanador no sanado Trata de analizar Los pensamientos equivocados Se olvida Que podría compartir la sanación Más rápida Si se da cuenta Que la separación Fue el único error original Que ya se corrigió Que todo lo demás Son personajes en este mundo No importa que veas a mamá A papá Todos Todos aquí Son personajes Mamá y papá son personajes No son la causa de tu sufrimiento Tu pensamiento Tu pensamiento está Creer que los personajes son reales Un personaje no es real Un personaje No existe en la realidad Existe en la imaginación No necesitas identificar puntualmente El pensamiento erróneo Porque no existe puntualmente Lo que existe es el pensamiento erróneo En una mente inconsciente Milagronauta Soledad Silva Turela ha donado Gracias Gracias Muchas gracias Querida Soledad Y te digo El tema de los personajes Es que el ego Los está usando Para que a partir de Pues Del mismo control Del personaje Parezca que el error O el pensamiento puntual Surgió del personaje No va por allí Nunca surgió de allí Así que una vez Que vemos todo eso Pues podemos también liberarnos Y regresar a ese estado De paz Un estado mucho más Acorde Con nosotros Si Muy bien Vamos a ver Dice por aquí Caro San Mario Belguardia Mario Belguardia Bueno pues es que No sé Yo creo que A veces Todos estos personajes Simplemente pueden cambiar Y la mente es así Tan pronto tú Das un chasquido La mente hace un cambio De personaje Cambia de personaje Cambia Si Entonces Eso quiere decir Que no importa No importa Mira Que pasó Que hay Ey El personaje Aquí está Aquí Eh 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 Ahí llega el personaje Es un personaje No eres tú Que quieres defender Entonces Es un personaje No eres tú El cuerpo que miras Es como el cuerpo De un banano De un plátano De un guineo Como tú le digas En tu país De hecho Si puedes Déjame aquí Un comentario ¿Cómo le dices A esta fruta En tu país? ¿Cómo le dices? Y si vamos todos Vamos milagreando Perdonando Enloqueando Sí, señor Sí, señor Sí, señor